Pues yo soy Marta Guerrero, vengo de Madrid, España, y pertenezco a la comunidad de corredores Asis Frontrunner y vengo con el equipo de Logas. Pues a ver, yo la primera vez que conocí esta prueba fue cuando vi cómo la corrían gente a la que yo sigo en redes, que son amigas mías, como es Mamá Igua Ojeda y Eugenia Gil. Pues la carrera Volcano Ultra Maratón, respecto a la experiencia que tengo en otras carreras, que ha sido muy positiva también, primero a nivel deportivo lo veo con una exigencia brutal, porque es en autosuficiencia, yo nunca he ocurrido en una multietapas en autosuficiencia. Y otra de las diferencias que veo de la Volcano, respecto a otras carreras también, es el equipo humano. Desde el minuto uno están súper pendientes de nosotros, yo que sé, cuando tenéis cualquier duda y mandas un email o es como la cercanía, el querer que todo se haga bien, el estar cerca del corredor, eso es algo que me ha encantado, me ha llamado mucho a mí y me da seguridad.